Muy buenos días, buenos días, buenos días a todos chicos, ¿qué tal? Bien, espero que hayan tenido un domingo familiar o en todo caso que hayan sacado provecho de ese día de descanso reparador, por cierto. Pero ya, ahora sí, nuevamente nos encontramos, buenos días, buenos días Alejandra, nos encontramos ya de vuelta por acá para dar inicio a nuestra sesión programada para el día de hoy, que ya corresponde a la semana número 4, mira que rápido pasa el tiempo. Sesión número 4, ¿y qué es lo que vamos a ver el día de hoy chicos? Bueno, buenos días, buenos días Olga, ¿qué tal? Vamos a ver, en primer término, hablar de lo que corresponde al valor absoluto, pasando previamente por su definición, propiedades, cómo se resuelven las ecuaciones y también las inequaciones que contienen valor absoluto. Aquí nuevamente juega un rol importante las propiedades, estas son las que nos ayudan, sin duda alguna, para poder resolver los problemas que se nos proponen. Entonces, eso, sobre eso hablaremos en los primeros minutos, cuando ya pasemos a compartir la diapositiva y explicar un poco el resumen teórico. Como segundo y último punto, hablaremos, no recuerdo si en esta sala fue, en otra sala que me hablaban precisamente de, y dónde quedan precisamente los complejos. Es un conjunto más grande realmente que el conjunto de los reales, ¿no? Entonces, es el nuevo conjunto que surge como necesidad de poder responder a una ecuación, por ejemplo, x al cuadrado igual a menos 1. x al cuadrado igual a menos 1. Entonces, en los números reales no podíamos encontrar ni un valor que satisface esa ecuación, ¿no? No hay ningún número real que elevó al cuadrado mide menos 1. Imposible. Entonces, ahí aparece precisamente el conjunto de los números complejos, ¿no? El conjunto C, del cual vamos a su definición también, ¿no? La notación que se suele emplear, bueno, nosotros quizás no vamos a entrar con mucha, a ver, con mucha rigurosidad este conjunto numérico, que también es bastante amplio. Simplemente vamos a tratar en lo posible de limitarnos a la notación clásica, ¿no? A la notación usual en la forma binomial. Por ahí ven un par de definiciones que hablamos de módulo de un número complejo y conjugado también de un número complejo, ¿no? Las potencias de la unión imaginaria, algunas propiedades tanto del módulo como del conjugado, para luego ya empezar a desarrollar precisamente los ejercicios. Entonces, en esta sesión número 4, como repito, chicos, vamos a ver precisamente dos temas. Primero, valor absoluto. Bueno, lo que nos interesa ahí es las propiedades para poder resolver las ecuaciones e inequaciones. ¿Qué contienen valor absoluto, no? Buenos días, buenos días, Ali, ¿qué tal? Y lo otro es hablar del conjunto C, del conjunto de números complejos, que es un conjunto más grande, de aquel conjunto que nosotros ya habíamos conocido, ¿no? Ya hemos trabajado, inclusive, las primeras semanas con el conjunto de números reales, que es bastante extenso, en realidad. Ahí nosotros estamos sintetizando al máximo en un par de clases, pero ese es un conjunto que tranquilamente podríamos pasar todo el ciclo hablando de las propiedades, de los teoremas que se cumplen dentro de ese conjunto numérico llamado R, el conjunto de los reales. Pues bien, entonces vamos a ver cómo nos va el día de hoy, chicos. Todos listos, voy a empezar a compartir ahora sí, para poder dar inicio ya a la exposición teórica. Primero, como ya es habitual, y luego ya pasamos a desarrollar los ejercicios. ¿De acuerdo? ¿Se escucha bien, verdad, chicos? Sí, profesor. Bien, gracias. Entonces vamos a ver acá un ratito, permítanme unos segunditos para compartir. Vamos a ver acá. Ajá, ahí está. Vamos a ver. Minimizo esto. Pongo en modo presentación. Vamos a ver. Ahí está. Semana número 4. Y por acá, en la siguiente diapositiva, viene el contenido, que son dos puntos así claramente especificados. Valor absoluto, pero eso obviamente que hay que desagregarlo con varias cositas ahí, ¿no? El punto número 1 tendría que ser la definición de cajón, como se dice, ¿no? Y luego ahí vienen, pues, algunas notaciones, propiedades, ecuaciones e inecuaciones. Ahí hay bastante por conversar. Y también el segundo punto es números complejos. El número C, aquel conjunto numérico, como repito, más grande del conjunto que nosotros ya conocemos. Bien, entonces, chicos, vamos al valor absoluto, ¿no? El punto número 1 sería la definición. Vamos a definir el valor absoluto. Y decimos acá lo siguiente. Bueno, acá por un tema de compatibilidad de la versión, nos ha salido un símbolo ahí, pero acá debe ser R, chicos, ya. Sea a un número real esto. El valor absoluto de A lo denotamos de esta manera. Yo en Ailante le voy a llamar barra de A. La barra de A. Cuando digo la barra de X menos 5, me refiero al valor absoluto de X menos 5, ¿ya? Para describir o estar pronunciando valor absoluto, simplemente menciono barra. La barra ya se entiende que es el valor absoluto. ¿Y cómo se define la barra de A? De la siguiente manera, mira. Si lo que está dentro de la barra es positivo o cero, te queda la misma, el mismo valor, ¿no? Ojo acá. Va a depender cómo y lo que esté dentro de la barra. Si es positivo, se va la barra. Si es negativo, sale el opuesto. A ver, ¿cómo sería eso? Por ejemplo, a ver, acá está, miren, ¿eh? La barra de 7. Ya vuelvo a reiterar. Cuando digo barra, me estoy refiriendo al valor absoluto. La barra de 7. Como 7, lo que está dentro es positivo, se va la barra y te queda el mismo 7. Sin embargo, al costado está la barra de menos 5. Ah, pero menos 5 es negativo, entonces debe salir el opuesto. Debe salir menos menos 5, que es 5. Eso es lo que dice la definición. Si lo que está dentro es negativo, sale el opuesto, menos A. ¿Ya? Considerando A y B, reales se tienen las siguientes propiedades. A continuación vienen las propiedades. Pero, en todo caso, quisiera saber si está clara la definición. Esta definición que está dada acá, en la que me permite muchas veces redefinir el valor absoluto de una expresión. Entonces, si lo que está dentro es positivo, la barra. En ambos casos se va la barra. En ambos casos se va la barra. Sino que si lo que está dentro es negativo, se va la barra, pero está del opuesto. Es como si dijéramos acá, la barra de menos 3. Ah, lo que está dentro es negativo. Entonces, por definición sale el opuesto. Sería menos menos 3. Está el opuesto, que finalmente es 3. Lo que queda claro, a partir de la misma definición, es que todo valor absoluto siempre es mayor o igual que 0. Siempre es mayor o igual que 0. Eso sería como una primera propiedad, en realidad, ¿no? Sale de la misma definición. Entonces, veamos acá la siguiente diapositiva. Ya menciona o hace referencia algunas propiedades. Como, por ejemplo, lo que les acabo de mencionar. El valor absoluto de A, o la barra de A, es mayor o igual que 0 para todo A real. Para todo A real, no importa cómo sea A. La barra de A siempre, siempre va a ser mayor o igual que 0. No hay valor absoluto negativo. Ejemplo, la barra de menos 3, 3, ¿no? Y 3 es mayor o igual que 0. Pues bien, una segunda propiedad me dice que la barra de A es igual a 0. Si y solo si A es igual a 0. La barra de A es igual a 0. Esto implica que A es 0, o recíprocamente. Porque como se cumple el si y solo si, eso me está diciendo que no. Se cumple la ida y la vuelta, ¿no? O el retorno. O sea, acá si yo tengo el valor absoluto de 0 es 0. El valor absoluto de 0 es 0, claro. Si A vale 0, el valor absoluto de A es 0. Una tercera propiedad. Todas estas propiedades nos van a servir precisamente, chicos, para poder resolver los problemitas. La propiedad 3, por ejemplo, miren. Me dicen que la barra de un producto es producto de barras. La barra de un producto, por ejemplo, en la práctica, esto ya lo vamos a obviar, ¿no? Simplemente dice, ah, bueno, por propiedad. Eso es lo que hace el estudiante ya también, ¿no? Si tienes acá, por ejemplo, 5X menos 20. 5X menos 20. ¿Qué es lo que hace el estudiante? Bueno, en realidad tendría que haber hecho esto, ¿no? Esto factorizo 5, por ejemplo, y te queda 5 que multiplica a X menos 4. Así. Está claro, ¿no es cierto? 5 por X, 5X, 5 por menos 4, no me da 20. Y aplica la propiedad 3. Aplica la propiedad 3. Ah, acá hay la barra de un producto. O sea, la a producto de barras. Barra de 5 multiplicado por la barra de X menos 4. Ahí está aplicando la propiedad 3, por ejemplo, ¿eh? La barra de un producto es producto de barras. Bueno, el valor absoluto de 5 es 5. La barra de X menos 4. Entonces, en adelante... Perdón. En adelante es lo que va a hacer el estudiante. Ya omite todo eso y algo así como que saca la constante. ¿No? Eso ya lo hace el estudiante como una forma práctica porque ya lo trabajó. Ya no va a hacer todos esos pasos que estoy haciendo ahí, ¿no? Entonces, si el estudiante tiene acá, por ejemplo, 3X menos 21. Entonces, dice al estudiante. Ah, ya facturizo 3. Esta barra de 3 es 3. Y te queda acá X menos 7. Y ya está. Ahí hace el estudiante de forma práctica. Y ya está haciendo en realidad todo este proceso. Pero lo está haciendo mental ya. Lo está haciendo todo este proceso de acá. Lo está haciendo mentalmente. ¿No? Haciendo uso de esa propiedad número 3. Ahí la barra de 7 por 5 y la barra de 7 por la barra de 5. Que es la barra de 7, 7. Y la barra de 5, 5. Te queda 35. ¿Se entiende, chicos? Sí, profesor. Bien. Gracias. Sigamos entonces por acá. La propiedad número 4 también es importante. Porque dice que la barra de menos A es igual que la barra de A. Ah, bueno. Es que, por ejemplo, nos dicen esto. Vamos a suponer que me digan esto. La barra de 20 menos 5X. La barra de 20 menos 5X. Ahí está. Es lo que me dan inicialmente. Pero como yo manejo propiedad, digo la barra de A es igual que la barra de menos A. Ah, entonces en lugar de escribir, por ejemplo, en lugar de escribir la barra de X menos 8. Gracias a esa propiedad, lo puedo escribir como la barra de 8 menos X. Gracias a la propiedad número 4. La barra de A es igual que la barra de menos A. Entonces, si me dan la barra de 20 menos 5X. Yo lo escribo gracias a la propiedad 4 como la barra de 5X menos 20. Y de ahí para adelante ya sigo trabajando, ¿no? Entonces, concluyo que la barra de 20 menos 5X. Yo lo puedo escribir como 5 que multiplica a la barra de X menos 4, así. Porque en los problemas probablemente voy a tener que utilizar esas propiedades. Bien, entonces, tenemos acá esto, chicos, ¿eh? Recuerden estas propiedades porque las vamos a poner en práctica. La barra de menos 9 es igual que 9 y es igual que la barra de 9, ¿no? Ahí está. La barra de menos 9 es igual que la barra de 9. 5, la barra de inconsciente es cociente de barras. Nótese ahí. La barra de A sobre B es la barra de A sobre la barra de B. Obviamente que B tiene que ser diferente 0 para que tenga sentido esa división. Entonces, acá, por ejemplo, si a mí me dan la barra de X más 1 sobre 2X menos 5. Entonces, esto, gracias a la propiedad 5, yo lo escribo como la barra de X más 1. La barra de X más 1 sobre la barra de 2X menos 5. Haciendo uso de esta propiedad número 5. Lo escribo así. La barra de inconsciente es cociente de barras. ¿Qué más tenemos por acá? Algunas observaciones, como por ejemplo, si la raíz enésima de A a la N es la barra de A, siempre y cuando N sea un número, el N es el índice, el N es el índice de la raíz, N es entero positivo y par. La raíz cuadrada de A cuadrado, barra de A. La raíz cuarta de A a la cuarta, barra de A. La raíz sexta de A a la sexta, barra de A. Entonces, en cuanto N sea par, en cuanto N sea el índice y ese exponente, N sean pares, entonces queda la barra de A. ¿No? Como repito, si yo tengo acá la raíz cuadrada, o la raíz cuarta, la raíz cuarta de X menos 1, elevado a la cuarta, gracias a esta observación, esto sería la barra de X menos 1. La barra de X menos 1. Eso es lo que me dice la observación. Y en el caso de que cuando es impar, sí se va, pues. Cuando es impar, sí se va. La potencia y el índice se cancelan, de forma práctica, ¿no? Raíz cúbica de X menos 1 al cubo, te queda X menos 1, pues se cancela, ¿no? Aquí sí, nótese. Tanto N potencia como N índice se van y te queda A. Para el caso cuando es impar. Ese debería haberse considerado arriba como una propiedad, ¿no? También es importante tener en cuenta eso, ¿eh? Que la barra de A al cuadrado es la barra de A, todo al cuadrado, y este es igual a que le quite la barra. Y esa propiedad yo iría más allá de la potencia 2. En realidad cumple para potencias pares. No es solamente para cuadrados, ¿no? Para potencias pares. Entonces nos ayuda muchísimo. Ya van a ver ustedes en la parte práctica. Nos ayudan muchísimo estas propiedades que estoy mencionando por acá. Que todas ellas se demuestran en realidad, ¿no? Algo así como, por ejemplo, si yo tengo acá x cuadrado 2 por 3, 6, x más 9. Ya, yo digo, ah, bueno, esto de acá, x cuadrado menos 6, x más 9, yo lo puedo escribir como x menos 3 elevado al cuadrado. Así, ¿no? Para el primero, doble producto, para el segundo. Pero gracias a esa observación, a la última, cuando la potencia es pares, yo lo puedo escribir así, entonces, ¿sí? x menos 3, le pongo barra, y lo elevado al cuadrado. No pasa nada. Ah, sí. Para efectos de acomodar el problema, ¿no? Esas propiedades me ayudan precisamente para acomodar nuestro problema. Entonces, eso puede ser en cuanto la potencia sea par. La potencia es par, entonces le puedo poner barra, no pasa nada. O le puedo quitar la barra, no pasa nada. ¿No? ¿Correcto? Recuerden, por favor, estas propiedades que estoy mencionando acá arriba, y sumadas con estas de acá, porque las vamos a trabajar. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, chicos. No sé, ah, perdón. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a lo que acabo de explicar, por favor. Claro, profe. Bien, vamos a continuar, entonces, chicos, por acá. Vamos a continuar por acá. Acá vienen las ecuaciones con valor absoluto. Las ecuaciones. Porque el objetivo, el objetivo nuestro es, de repente vienen problemas contextualizados, donde por ahí están involucrados con una ecuación, ¿no? Con alguna ecuación. Con valor absoluto. O una inequación también. Bien, bueno, veamos acá. En primer término, ahí tenemos, por ejemplo, la barra de A igual a B. Es una ecuación que contiene valor absoluto, así que le ponemos variables, ¿no? Algo así, por ejemplo. Luego de simplificar todo esto, me queda, por ejemplo, X menos 5 en barra. Este es igual, o acá le ponemos 2, si quieres. Y acá le ponemos X más 1. Miren, luego de simplificar todas las cosas, llegamos a eso. Y nadie me puede negar que esta ecuación tiene esta forma. Donde A sería 2X menos 5, está dentro de la barra, y B sería X más 1. Entonces, nos preguntamos, ¿y cómo resolvemos esta ecuación que está por acá? Hasta ahí hemos llegado. Luego de hacer las simplificaciones, algunas cuentas por ahí, llegamos a eso. Y la gran interrogante dice, ¿cómo resuelvo este disco? Ahí está, pues precisamente, ¿no? Primero tienes que decir que B es mayor o igual que 0, es decir, X más 1. X más 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Y luego, A igual a D, o A igual a menos D. Y a resolverse ha dicho, ¿no? Ya por lo menos, si tú observas acá en la segunda parte, ya no hay barra, ya no hay valor absoluto, ya son cuentas que hay que realizar ahí, oficialmente. Una ecuación con valor absoluto de ese tipo, o la resuelvo tal como está ahí, en la teoría arriba. Ahora, pero por ahí también podría decir, podría quedarme esto, ¿no? ¿Qué sería la parte B? Mira, cuando ambos tienen barra. Es otra ecuación también. Es decir, la parte B, ambos tienen barra ahora. Note ese arriba, ¿eh? Note ese arriba, ambos tienen barra. La barra de A igual a la barra de B. O sea, esa expresión que está ahí con asterisco rojo tiene la forma segunda, ¿no? A sería 2X menos 5 y B sería X más 1, pero ambos miembros de la igualdad tienen barra. ¿Cómo se desarrolla eso? Fácil. A igual a B o A igual a menos B. Esta es la forma como se trabaja, ¿no? A igual a B o A igual a menos B. ¿Correcto? Vamos a ver por acá. Profesor, disculpe. Sí, sí, sí. Cuando A y B tienen barra significa que entonces pueden tomar valores menores que cero, ¿no? ¿Y quién es? A y B. Ajá. Claro, sí. Lo de adentro, lo que está adentro, sí puede ser cualquier valor positivo o negativo, ¿no? Pero ya una vez que le pones barra, esto sí es positivo, ¿verdad? Todo esto. Pero lo de adentro sí puede ser positivo o negativo, no hay ningún problema, ¿eh? Cero inclusive, ¿no? Pero si le ponemos barra a todo esto, ya esto sí definitivamente es positivo. Este es positivo, sí o sí. Y esto de acá, también habida cuenta que desde barra esto de acá es positivo, ¿ya? Todo valor absoluto siempre es mayor o igual que cero. Pero lo de adentro, sí. Ahí está el análisis, ¿no? Puede ser positivo o puede ser negativo. Hay que averiguar ahí dependiendo también de las condiciones que establezcan el problema, ¿no? Porque a veces dice conseguir X positivo. Entonces hay que trabajarlo por ahí y luego considerar esa restricción que nos da el problema, ¿no? Pero en torno a tu pregunta, lo que está adentro, sí puede ser negativo, no hay problema. ¿De acuerdo? Gracias, profesor. Bien, bien, ok. Entonces, si nos encontramos con ecuaciones que caen en cualquier... Obviamente que las ecuaciones que nos dan a nosotros van a ser extensas, ¿no? Hay que trabajarlas, hay que pulirlas, hay que simplificarlas para recién llegar a uno o a dos. Ya esta es la versión reducida totalmente, ¿no? Como repito, hay que simplificar, hay que hacer algunos cálculos, cuentas por ahí para recién. Por acá me dan una expresión grandaza. Entonces hay que aplicar propiedades por ahí que hemos visto en la lámina anterior y llegamos, por ejemplo, a 5x menos 3 es igual a, por ejemplo, 2x menos 7, por ejemplo. Miren, de toda esta expresión que nos dieron por acá, entonces la hemos simplificado, hemos aplicado propiedades y llegamos a asterisco. Eso es lo que queríamos, ¿no? Una vez que llevo asterisco, ya identifico, ¿no? Esto tiene la forma de 1 y lo aplico, ¿no? Como tal. Ahorita vamos a ver un ejemplito. Bien. Veamos entonces acá algún ejemplo, como digo. Miren, así vamos, ahí está simplificado ya, pues. Ahí ya está simplificada la ecuación, realmente, ¿no? Es poco probable que no den la ecuación así para aplicarla directamente, ¿no? Se entiende que previamente hemos simplificado, hemos reducido. Lo cierto y real es que esta ecuación asterisco, ¿qué forma tiene? A ver, chicos. En esta ecuación que yo lo estoy referenciando con asterisco, ¿qué forma tiene? ¿Uno o dos? ¿O no? Uno, ¿no es cierto? Uno. Tiene esta forma de acá. Tiene esta forma de acá. Tiene esa etiqueta. A sería X menos uno y B, en este caso, es dos X menos ocho. Ya está listo. Ya la identifiqué. Ahora sí, aplico precisamente cómo se obtiene la solución para una ecuación con valor absoluto de esa forma, de ese tipo. Entonces, dice la teoría. El B tiene que ser mayor o igual que cero. Claro, el B tiene que ser mayor o igual que cero. El B es el que está acá con azulito, que en este caso sería dos X menos ocho. Ese es el B. Dos X menos ocho tiene que ser mayor o igual que cero. Y luego dice la teoría. A igual a B. X menos uno igual a dos X menos ocho. O A igual a menos B. A igual a menos B. Es lo que estoy aplicando y la teoría que está dada arriba. Entonces, ya lo que queda son cuentas por acá. Acá te queda dos X mayor o igual que ocho. El menos ocho pasó al segundo miembro de desigualdad. Y por acá, trabajando, me quedaría las X a un lado, los números a un lado. Te queda X igual a siete. O lo mismo por acá. Te quedaría que tres X igual a nueve. ¿No? El menos X pasó para acá. Pasa a sumar. El menos uno pasa por ahí a sumar. Y bueno, acá nos quedaría pues X mayor o igual que cuatro. Y por acá te queda que X igual a tres o X igual a siete. ¿No? Representando en la recta real para que podamos verlo. A ver, por acá. Tenemos tres. Tenemos cuatro. Y tenemos siete por acá. A ver, vamos viendo acá. De lo que está con negrito. De lo que está con negrito son X igual a tres. Este puntito. Es un puntito. X igual a tres. O X igual a siete. Ahí está. Lo que está en el corchete. Ahí está. Y es de lo que está con azul que te dice que los X tienen que ser mayores o iguales que cuatro. Acá está cuatro. Acá está cuatro. Ojo. Mira, te está mandando esto. Mayores o iguales a la derecha. Y como es I. Como es I. Es la intersección. O sea, que tiene que tener azul y negrito. En otras palabras, ¿qué punto debo considerar? Porque hay dos puntos, ¿no? El tres y el siete. Pero, ¿cuál debo considerar? Tomando en cuenta que también tiene que ser interceptado con un azulito. ¿Qué punto debo considerar? ¿Qué punto debo considerar, chicos? Siete. Siete, ¿no? El punto que está en el intervalo, pues. Debo considerar. Claro, porque si ustedes a veces estudian... Y esto es clave, ¿ah? Porque el estudiante a veces omite esta parte, mira. El estudiante omite esta parte. Y da como soluciones tres y siete. Da como soluciones tres y siete. Pero si tú reemplazas acá tres, arriba te queda, mira. Tres menos uno, dos. Valor del azulito de dos es dos. Y vamos a ver acá. Dos por tres, seis. Menos ocho, menos dos. Y entonces llegaría que dos es igual a menos dos. Y eso es falso, ¿no? O sea, tres no es solución. La única solución en este caso es siete. Por eso es que tienes que interceptarlo con ese intervalo azul, ¿no? El intervalo azul diciendo que los X que debes tomar tienen que ser mayores o iguales que cuatro. Por lo tanto, tiene que ser siete, pues, ¿no? Entonces, bastante cuidado cuando uno resuelve las ecuaciones con valor absoluto, como pueden ver ahí, ¿no? A menudo el estudiante omite esta parte azul. Omite esta parte azul. Pero es la parte que tiene que, de alguna manera, tomarla en cuenta, ¿no? Bueno, ahí nos quedaría entonces que ahí está X es igual a siete. Esa es la solución de esa ecuación, ¿no? El conjunto solución de esa ecuación tiene un conjunto unitario cuyo único elemento es siete. Ahí está. ¿Correcto? ¿Sí, chicos? ¿Sí, chicos? ¿Sí, chicos? Por acá tenemos las inequaciones. Las inequaciones con valor absoluto. Entonces, como ven ahí, la diferencia que salta a la vista acá con lo que hemos visto en la PPT anterior, ahí está, son igualdades. Y eso es obvio, pues, es propio de una ecuación, ¿no? Las igualdades. Pero ya en la lámina que sigue, en la siguiente diapositiva, aparecen desigualdades. Puede ser menor, menor igual, mayor, mayor igual. Entonces, puede ser que nos encontremos con inequaciones que contienen valor absoluto. Como, por ejemplo, esta inequación que está por acá. Hay el conjunto solución sabiendo que X es mayor que cero. Ahí te dan una condición, por ejemplo, ¿eh? X tiene que ser mayor que cero. Y mira, la inequación que está ahí definitivamente, así tal cual como te la dan. Mira, esto que voy a encerrar en el rectángulo. Tendrá... Si bien es cierto, es una inequación porque hay una desigualdad acá. Menor, es bien claro. Es menor. Ya, no es una ecuación. Es una inequación. Pero esa inequación ¿a cuál se semeja? ¿A uno o a dos? ¿Qué dicen ustedes? ¿O a ninguna? Así como está. A uno. ¿A uno? ¿A simple vista? Ninguna propuesta. Ah, ah. Por ahora, no. De repente ya alguien la simplificó, de repente, ¿no? Para darse cuenta, ¿no? Pero así como está, no tiene la forma, ¿no? No tiene la forma en realidad. Entonces, hay que trabajarla. Hay que trabajar con propiedades por ahí para recién ver dónde cae. En uno o en dos, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer acá. Pues, aprovechemos esto para explicar algunas, para recordar algunas propiedades. Por ejemplo, una de las propiedades que me voy a dar es que la barra de A es igual a la barra de menos A. ¿Te acuerdas? La barra de A es igual a la barra de menos A. Haciendo uso de esa propiedad, entonces, esto de acá, ¿cómo te quedaría? Mira, la barra de 3 menos x al cuadrado. ¿Cómo lo puedes escribir? Aplicando esta propiedad. x al cuadrado menos 3. Así es. Ahí es donde aplica la propiedad. Mira, x al cuadrado menos 3. Ahí estás aplicando propiedades ya. Menos. Acá, ¿te acuerdas que habíamos aplicado una propiedad también? ¿Qué puede ser ahí? Factorizas 2. Sale 2 y te queda, pues, la barra de x al cuadrado menos 3. Ya aplicando propiedades, ¿no? Ya no, todos los pasos que he hecho anteriormente. Lo mismo, menor que 3 menos. Acá también aplico la misma propiedad. Esa de que factorizo, tomo barra y todo lo demás. Me queda 4 veces la barra de x al cuadrado menos 3. Fíjate. Entonces, ¿qué tendríamos ahí? Por favor. Este señor, este de acá, que está con signo negativo, lo paso yo todo al primer miembro de la desigualdad. Pasa con signo positivo, evidentemente, ¿no? Pasa con signo positivo. Entonces, ya, y son 4 más 1 de acá, 5 menos 2, 3. O sea, nos quedaría aquí 3 veces, ya pasó a, 3 veces la barra de x al cuadrado menos 3 menor que 3. Ya pasó, mira, este término que estoy subrayando, ya pasó al primer miembro de desigualdad. Pasa a sumar. 4 más 1, 5, menos 2, 3. Entonces, divido entre 3 o multiplico por un tercio y recién llegamos a esto, mira, x al cuadrado menos 3 menor que 1. Recién llegamos a este, a esta inequación. ¿Ah? Y esa inequación, ¿qué forma tiene? Ahora sí. Ahora sí ya me parece conocido, ¿sabes? La primera. La primera, ¿no? La primera. Ahí ya, pues hay que hacer operaciones, hay que hacer, hay que hacer uso de propiedades, simplificar. Y recién digo, ah, bueno. Ahora sí, esta inequación que está dada acá tiene esta forma, ¿no? 1. Claro que acá es, acá para no ser 4 casos, el primero sería menor, el otro es menor o igual. Y la parte 2 sería el primero mayor y el otro es mayor o igual. Pero para no repetir tanto, la empodería de una sola, nada más. Es lo mismo. Sino que acá, cuando es estrictamente mayor, acá también es estrictamente mayor y acá es estrictamente menor. Acá también, si es estrictamente menor, acá también menor, menor. Para no estar haciendo más casos de lo debido. entonces, ahí ya recién me doy cuenta, ah, ahora sí, ah, pues, ahora sí, ¿no? Entonces, acá tenemos lo siguiente, eso es lo que, lo que he explicado por ahí, aparecerá por acá. Ahí está. Ahí está. Fíjate. A eso hemos llegado, ¿no? Cuando hemos trabajado. Ya tiene la forma de 1. Ahí aplicas 1, pues, ahí está, eso es lo que vas a aplicar. En este caso, ve quién sería. ¿Quién sería nuestro B? 1. 1, ¿no? 1, 1, 1, claro. El B sería 1, este acá. Y B ya es mayor o igual que 0, 1 es mayor o igual que 0, o sea, eso lo desestimo ya, pues. Porque yo ya sé que 1 es mayor o igual que 0, no me digo nada de eso. Simplemente trabajo con esta parte de acá. Para ese problemita, para ese problemita. Porque acá ya estoy diciendo, 1 es mayor o igual que 0, eso lo sabemos. Entonces, simplemente que A, que es x cuadrado menos 3, estará entre menos B y B. A trabajar eso, ¿no? Ya, ya eliminamos la barra ya, ya eliminamos la barra. Sumo 3, y me queda esto, ¿no? Sumar 3 a todo. Por acá, recordar que, esto de acá, si A es mayor que 0, y B es mayor que 0, y estamos en el caso de que x cuadrado está entre A y B, que es lo que tenemos ahí, ojo, mira lo que está en la pizarrita. Entonces, ¿qué me quedaría? Que x está entre menos raíz de B y menos raíz de A. O, x está entre raíz de A y raíz de B. Es la propiedad. ¿No? Es la propiedad. Aunque también se puede trabajar acá separándolo, ¿no? Si te olvidas de la propiedad, bueno, separas esto, por un lado, y luego separas esto por otro lado, y ahí interceptas. Es lo mismo también. Al final va a ser lo mismo, ¿no? Sino que es un poquito más largo ese camino, pero al final debe llegar a lo mismo. Entonces separas e interceptas, ¿no? Primero resuelves x cuadrado mayor que 2, y luego x cuadrado menor que 4, y va a ser el mismo reportado. O si no, aplicas esa propiedad que está en la pizarrita, pues. Aplicando la propiedad que está en la pizarrita, te queda que x está entre menos 2 y menos raíz de 2, o que x está entre raíz de 2 y 2. Aplicando esto, ¿no? Ahí está lo que está en la pizarrita, que es la propiedad. Entonces, el conjunto, ah, pero cuando me piden los x mayores que 0, ajá, mira, ahí está, ahí me da una condición, eh, considere los x mayores que 0, ah, entonces descarto esto, pues. Esto es solución, ¿ah? Ojo, esto sí es solución, sino que el problema me pide que considere los x positivos, nada más. Ya es una exigencia del problema mismo, ¿no? x entre raíz de 2 y 2. Ese sería el conjunto solución para esa ecuación. ¿Ah? Chicos. ¿Ah? Y ahora sí pasamos al punto número 2, chicos, ¿eh? pasamos al punto número 2 para estudiar el conjunto de números complejos, C. C. El conjunto de los números complejos lo vamos a anotar así, con C mayúscula, ¿no? Con esta letra, denotamos el conjunto C. ¿Cómo son sus elementos? Son de esta forma, A más de I. Así son los elementos. Bueno, es una de las formas de poder representar un número complejo, la forma más conocida, por cierto. Es la forma binomial, binomial, viene de dos términos, binomio. ¿Quiénes son A y B? Ah, bueno, nuevamente acá A y B son reales, ¿no? A y B son reales. Bueno, no salió, pero es un tema de compatibilidad. ¿Ya? Y además, este I, ¿quién es este I? Ah, este I cumple que elevado al cuadrado es igual a menos uno, por lo que es lo mismo, I sería igual a la raíz cuadrada de menos uno, es lo mismo también, llamada unidad imaginaria. Ese I se le conoce así con ese nombre, unidad imaginaria. Bien, ¿cuál es la anotación? La anotación es esta, ¿no? Bueno, para poder representar los números complejos, por lo general se suele utilizar las últimas letras del abecedario, ¿no? Z, W, qué se yo, ¿no? Y si son muchos números complejos, se le ponen subíndices, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, y así sucesivamente, ¿no? Bien, esta es la forma más clásica y representativa de un número complejo, esto que está por acá, que es precisamente, ojo, esto que está por acá, es la forma binomial, precisamente porque tiene la forma de un binomio, tiene dos términos, como pueden ver ahí, ¿no? A es un término, y B por I es el otro término. Bien, A, ¿qué cosa es la parte real de Z? Y B, ojo, B es la parte imaginaria de Z. Miren, A es lo que está con azulito, y B es lo que está con marro. ¿Ya? A es la parte real del número complejo Z, y B es la parte imaginaria de Z. Entonces, yo pregunto, a ver, si está claro esto. Vamos a ir al Z1, ¿ya? Primer número complejo. Menos tres, más, raíz cuadrada de dos, por I. Es un número complejo, mira. Es un número complejo. ¿Cuál será la parte real, eh, chicos? Pregunto. Menos tres. Menos tres, muy bien. ¿Y la parte imaginaria? Raíz de dos. Raíz de dos. Raíz de dos, efectivamente. Esta es la parte imaginaria. No es raíz de dos por I, chicos, eh. A veces se comete el Lord. Esta es la parte imaginaria. Y este rectángulo es la parte real. Parte real y parte imaginaria. Entonces, acá si yo tengo un segundo ejemplo, para fijar bien las ideas, por acá tengo, esto puede ser un número real cualquiera, puede ser acá, menos raíz de dos sobre cinco, por ejemplo, menos, eh, acá le puedo poner, pues, cero punto cinco I. En ese caso, en ese caso, ¿Cuál es la parte real, chicos? Raíz de dos sobre cinco. Menos raíz de dos sobre cinco. Ajá, esta es la parte real. Mientras que la parte imaginaria, menos cero punto cinco. Ajá, menos cero punto cinco. Esta es la parte imaginaria. Ahí está. No es menos cero punto cinco I. No, menos cero punto cinco, nada más. ¿Ya? Muy bien. Ya tenemos identificada la parte real. Y este es el típico, la típica forma de representar un número complejo. Porque hay varias formas, ¿no? Hay la forma polar, hay la forma cartesiana, hay la forma exponencial. Es decir, hay como cuatro formas de poder representar un número complejo. Pero esta es la más conocida, la más clásica, la forma binomial. ¿Ya? Precisamente porque tiene dos términos. O sea, la forma binomial. Bien. ¿Qué más? Veamos acá. Si B vale cero, ojo, si B vale cero, obviamente esto de acá se va y te queda C igual a A. En ese caso me queda un número real. Pues, si B vale cero, perdón, si B vale cero, este segundo sumando se iría y nos quería C igual a A, que es un número real, pues, porque A es real. Pero si A vale cero, ojo, pero si A vale cero, si A vale cero, entonces, ¿qué me quedaría? B por I. B por I. ¿No es cierto? Entonces, en ese caso se le llama imaginario puro. Cuando la parte real es cero. De repente en un problemita van a encontrar ustedes un imaginario puro. Ah, entonces la parte real es cero. Es lo que está considerando ahí, ¿no? Bien, aquí hablaremos entonces en el punto 2.1 de la igualdad de dos números complejos. Notemos ahí que ahí tenemos dos números complejos. Llamémosle esto, miran, Z1. Este Z1 es un número complejo y este de acá es otro número complejo, Z2. Son dos números complejos expresados en su forma binomial. Z1 y Z2 números complejos. Bien, entonces, esos números complejos serán iguales siempre y cuando ocurra que las partes reales sean iguales y las partes imaginarias también lo sean. Los círculos amarillos son iguales que son las partes reales y los círculos verdes deben ser iguales las partes imaginarias. es ahí donde se habla de una igualdad de números complejos. ¿Quedó clara la idea por favor, chicos? Sí, pero, bien, sigamos avanzando por acá. Algunas operaciones con números complejos. Como repito, hablar de números complejos es un tema bastante amplio, eso sí, chicos, es muy grande, muy extenso este conjunto. Acá nosotros tratamos de darle algunos aspectos nada más. Tenemos dos números complejos acá, miren, Z o Z1 leemos yo y W o Z2. Ya está, dos números complejos expresados en sus formas binomiales cada uno de ellos. Z1 y Z2 o Z y W. Entonces, la suma. Fácil. ¿Qué hago para sumar dos números complejos? Bueno, sumo por un lado las partes reales, sumo las partes reales y también sumo las partes imaginarias. Mira, ya está, esa es la forma como tú vas a sumar números complejos. Z más W, Z más W, sumo A y C y sumo B y D. ¿Qué más tenemos por acá? El producto, el producto de Z por W. Acá es necesario que recuerdes eso, ¿no? Como era el producto me olvidé y puedes pensar que vas a perder una pregunta en los supuestos que te siguen en el examen. No hay problema, lo que tienes que hacer es multiplicar nada más, ¿no? ¿Cómo multiplicas acá? Tienes Z, es A más B, así, dice Z, es A más B, multiplicado por W, que es C más D por I. Entonces, si tú quieres multiplicar, multiplícalo, pues así, así empiezas A por C, A por C, luego sigue más A por D, más A por D y, y vas multiplicando y así ordenando, luego sigue B por I por C, más B por C por I, y finalmente B, y por D por D y sería más B por D por D por I al cuadrado, así. Pero este I cuadrado se sabe que es menos uno, este I al cuadrado es menos uno, o I igual que la raíz cuadrada es menos uno también, ¿no? Pues agrupa, agrupa este sumando con este de acá, y te quedaría esto, AC menos BD, acá está, AC, como este tiene menos uno, diría menos BD, ahí está, y luego agrupa estos que tienen sombrero, estos con este de acá, agrupándolo y factorizando I, te quedaría acá, B C más A D por I, o A D más B C por I, los que tienen sombrero, entonces no es necesario, ¿cómo era el producto? ¿no es problema? Empieza a multiplicar, eso no demandará más de 20 segundos, empieza a multiplicar a grupos, y ya tienes la multiplicación, de dos números complejos, acá viene un par de definiciones, chicos, bueno, también se habla de división de números complejos, potencia de números complejos, radicación de números complejos, entonces todo eso se estudia en realidad, ¿no es cierto? Entonces todo lo que pasa en R, también se puede trabajar en los complejos, pero no vamos a caer en demasiadas cosas, y hablaremos acá de un par de definiciones, que sí es importante tomar en cuenta, acá hemos elaborado este cuadrito, miren, ahí tenemos un número complejo expresado en su forma binomial, A más D, es un número complejo en su forma clásica, expresado en su forma binomial, el conjugado de Z, he notado como Z raya, cuando ustedes me escuchen al dar de Z raya, es el conjugado de Z, ¿ya? ¿y cómo se define el conjugado? miren acá, el Z raya, o el conjugado de Z, se define como A menos BI, entonces yo pregunto, ¿y qué es el conjugado en realidad, chicos? ¿qué está siendo el conjugado? ¿qué está siendo el conjugado? Cambie de signo, Cambie de signo, ¿a quién? ¿a quién? ¿a quién? ¿a todo? Al número imaginario, a la parte imaginaria, a la parte imaginaria nomás, ¿no? A la parte imaginaria, eso es lo que hace el conjugado, cambie de signo a la parte imaginaria, ejemplo, vamos a ver acá, ahí está, miren, tenemos siete menudos y, ese Z, ese Z, siete menudos y, y Z raya, su conjugado, ¿quién sería? siete más, o sí, más, Z raya sería siete más dos y, le cambié de signo a la parte imaginaria nomás, ¿correcto? Le cambié de signo a la parte imaginaria, si es siete menudos y, siete más dos y, si tenemos Z raya, así de simple, ahora, más abajito, habla de módulo de Z, el módulo de un número complejo, ¿cómo se define el módulo de un número complejo? Ahí está la definición, raíz cuadrada de A cuadrado, más B cuadrado, es la parte real al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, es el módulo de Z, ¿no? Es el módulo de Z, la raíz cuadrada, de la parte real al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, ahí está, ¿no? A es siete, y B es menos dos, B es menos dos, para el ejemplo, estoy hablando del ejemplo, acá está, este es A, este es A, y B, en este caso es, menos dos, este es B, la parte real al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, bueno, haciendo cuentas, hay 49 más 4, 53, raíz cuadrada de 53, ese es el módulo, estas dos definiciones, nos van a servir muchísimo, por favor, conjugado, que es el Z, raya, y el módulo de número complejo, recuerden que el conjugado, solo le cambia de signo, a la parte imaginaria, algunos resultados que se pueden encontrar fácilmente, sin mucho esfuerzo, como por ejemplo, uno más, solamente voy a ver un par de ellos, acá por ejemplo, esto es de donde sale, profesor, lo voy a utilizar, es fácil, lo único que tienes que recordar acá, es dos cositas, bueno, este es un número complejo, este le va al cuadrado, dos cositas, el cuadrado del binomio, que eso ustedes lo conocen, desde la secundaria, cuadrado del primero, es uno, más, el doble producto del primero por segundo, que es dos, y, si quieres decir, dos, multiplicado por uno, por y, así, del doble producto del primero por segundo, más, el cuadrado del segundo, ahí está, es lo primero que tienes que saber, y todo el mundo lo sabe esto, ¿no? Entonces acá te quería, pues, uno, acá, operando esto, dos por uno, dos, por y, sería dos y, dos y, y este y cuadrado, ¿quién es? Menos uno, sería menos, este uno, con menos uno, se van, y ahí te queda dos, acá está ahí, entonces no es nada, no es nada, son resultados fáciles de encontrar, en realidad, ¿no? Bueno, así como uno menos y al cuadrado, siguiendo la misma lógica, es menos dos y, uno menos y al cuadrado, es menos dos y, así mismo, miren acá, uno más y, sobre uno menos y, es y, acá está, y uno menos y, sobre uno más y, es igual a menos y, son resultados que se pueden utilizar, muy fácilmente, muy fácilmente, ¿qué más tenemos por acá? Propiedades, como les digo, las propiedades son importantes, primero, la primera propiedad me dice, que el módulo, de un número complejo, elevado al cuadrado, el módulo es así, le pongo entre barras, es el módulo, un número complejo, algunos, para diferenciarlos, del valor absoluto, le ponen doble barra, para diferenciarlos, del valor absoluto, le ponen doble barra, es el módulo, de un número complejo, zeta, bueno, son notaciones, finalmente, ¿no? El módulo, de un número complejo, al cuadrado, es zeta, por zeta, raya, es decir, propiedad, todo número complejo, multiplicado, con su conjugado, nos da, el módulo, al cuadrado, dos, el, el, módulo, de un producto, es producto, de módulos, tres, el módulo, de un cociente, es cociente, de módulos, cuatro, ojo, el módulo, de zeta, a la n, es, el módulo, de zeta, todo, a la n, entonces, acá, eso lo vamos a trabajar, también, el módulo, de zeta, al cubo, ah, esta propiedad, es el módulo, de zeta, calculo el módulo, de zeta, y lo elevo, al cubo, se acabó, eso lo que hace, en la propiedad, número cuatro, atención, con, porque la vamos a poner, en práctica, en la, argumento, de desarrollar los ejercicios, aquí tenemos un ejemplo, mira, z es el número complejo, z es un número complejo, tal que cumple toda esa condición, que menos seis, menos dos z, es igual a z, raya, más tres, y, hay el módulo, de z, más y, tenemos que hallar z, para dar respuesta al problema, tenemos que hallar z, no sabemos quién es z, no sabemos quién es z, sea z, a madrid, claro, por ahí empezamos, no sabemos quién es z, sé que es un número complejo, nada más, y por lo tanto, tiene parte real, y parte imaginaria, sea z, a madrid, z, raya, sería a menos de i, bueno, ya sabemos que el z, raya, lo que es, es cambiar el destino, a la parte imaginaria, luego, en la ecuación, reemplazando, el, menos seis, menos dos veces z, z, z es a más de i, igual a z, raya, que es a menos de i, más tres, hago cuentas, por acá, te quería, entonces, menos seis, menos dos a, menos dos de i, igual a, a más, aquí, de estos dos, factorizo i, mira, de estos dos términos, factorizo i, al factorizar, me queda todo esto, factorizo i, y ordeno, tres menos b, bien, sigo trabajando, por acá, entonces, ahora sí, mira, esto, que está con azulito, es la parte real, del primer número complejo, esta es la parte real, que tendrá que ser igual, a esta parte real también, porque estoy hablando de una igualdad, de números complejos, esas partes reales, tienen que ser iguales, de ahí sale el valor de a, menos seis, menos dos a, es igual a, ahí sale el valor de a, y las partes imaginarías, también tienen que ser iguales, pues, entonces acá, menos dos b, menos dos b, es igual a, tres menos b, así, y, menos dos b, es igual a, tres menos b, así, trabajando por acá, me queda que, a vale menos dos, y b es igual a, menos tres, ahí lo que estoy aplicando, es la, la, teoría de igualdad, de números complejos, ¿cuántos dos números complejos, son iguales, cuando tienen las partes reales, iguales, y las partes imaginarías, también son iguales, entonces, como ya tienes ahí, ve, formas tu número z, pues, acá está z, este z, tú partiste por acá, sea z, así, no sabías, quién era el número complejo z, le llamaste así, entonces, decimos acá, z más i, ¿quién es z más i? bueno, pongo z primero, pongo z primero, ahí está, a vale menos dos, b vale menos tres, por i, más i, ahí está, más i, se me quedía, menos dos, menos dos, ahora si ya tengo el número z más i, ahora, ¿qué me piden? el módulo de ese número complejo, miren lo que estoy bien acá, ahí el módulo de ese número complejo, ahí tengo el número complejo, z más i, le llamo el módulo, ajá, pero, ¿cómo sería el módulo? a ver chicos, recuerden, ¿cómo se calcula el módulo de ese número complejo? ¿cómo se calcula el módulo de ese número complejo? ¿sumo de cuadrados y le saco la raíz? así es, ajá, efectivamente, así es como se calcula, efectivamente, acá está bien, la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, exacto, eso es, bueno, me queda raíz de ocho, porque queda cuatro más cuatro, ocho, raíz de ocho es dos raíz de dos, y ese es el módulo de z más i, tema tenemos que encontrar z, ¿no? bien, segundo, siempre que tomen captura, luego pasamos al siguiente, a la siguiente diapositiva, y acá hablamos de la potencia de la unidad imaginaria, aquí solamente nos vamos a detener con esto de acá, esta es la parte central, esta de acá, para abreviar tiempo, i elevado a la cuatro es igual a uno, en general, yo lo trabajaría así, con esto le quiero todos los problemas, i elevado a un múltiplo de cuatro, este es igual a, la unidad imaginaria, porque al i se le conoce así, una cosa es la parte imaginaria, y otra cosa es la unidad imaginaria, por favor, que quede claro eso, eso ya más o menos lo habías comentado por acá, si tenemos tres, menos cuatro por i, entonces yo les pregunto, ¿cuál es la parte imaginaria ahí, chicos? menos cuatro por i, menos cuatro, menos cuatro, la parte imaginaria es menos cuatro, esta es la parte imaginaria, efectivamente, esta es la parte imaginaria, y la unidad imaginaria, ¿quién es? ¿quién es? u i, es decir, la unidad imaginaria, ¿ya? una cosa es la parte imaginaria, y otra cosa es la unidad imaginaria, bien, entonces acá es, lo que yo quiero mostrar acá, finalmente, para terminar ya esta teoría, es, lo que dice acá, ¿no? la unidad imaginaria, elevado a cualquier múltiplo de cuatro, siempre me va a dar un, y con eso el que hay otros problemas, la unidad imaginaria, elevado a cualquier múltiplo de cuatro, siempre nos da uno, la unidad, ¿ya? y ahí podemos ver un ejemplito, miren, de todo eso, lo que me interesa es esto de acá nada más, chicos, de todo eso, la parte sustancial es esto nada más, esto, lo demás ya se puede calcular así en el camino, esto me interesa, recuerda, la unidad imaginaria, elevado a cualquier múltiplo de cuatro, siempre es igual a uno, acá tenemos un ejemplo, calcule, i elevado a la 547, ¿cómo lo hacemos? bueno, buscamos el múltiplo de cuatro más próximo a 547, buscamos el múltiplo de cuatro más próximo a 547, en este caso sería 544, bien, entonces, ese exponente de 547, lo escribo como 544 más 3, correcto, correcto, y debido a la teoría exponente, eso escribe así, ¿no? Entonces, acá lo puedo escribir de esta manera, i elevado a la 544, multiplicado por i elevado al cubo, así, producto de bases iguales, los exponentes se suman, 500, antes 500, vale, según los, este es 544, por favor, 544 más 3, que me queda 547, pero este de acá, esto en realidad, 544, ¿por qué lo escribo así? Porque ese es un múltiplo de cuatro, este es un múltiplo de cuatro, y esto de acá, por propiedad, esto vale uno, i elevado a cualquier múltiplo de cuatro es uno, o sea, te queda uno por i al cubo, i al cubo, y ya te está quedando i al cubo, nada más mamiada, ¿a dónde lo has reducido? i al cubo, ¿qué cosa es? i al cuadrado por i, i al cuadrado por i, pero i al cuadrado, ¿qué cosa es? Es menos uno, pues, se te queda menos uno por i, sería menos i, y ya está, mira, entonces, i elevado a la 547, es igual a menos i, y ahí acaba la teoría, chicos, no sé si tienen alguna pregunta, por favor, antes de empezar la parte práctica, no hay pregunta, ¿verdad? entonces, vamos a ver la parte práctica, ahora sí, chicos, ahí está, vamos a minimizar esto, y abrir los ejercicios, que están por acá, voy a poner acá, el modo presentación, cuida por los problemitas, a ver, ¿qué es el problema número uno? ejercicio uno, es determina la suma de los cuadrados, de las soluciones de esta siguiente ecuación, como pueden ver, ahí es una ecuación, hay una igualdad, y hay variables, una ecuación, y aparece un valor absoluto, aparece un valor absoluto, miren acá, una ecuación, por la igualdad que aparece ahí, y la variable, evidentemente es x, ¿qué podríamos hacer en este tipo de escenarios? veamos, entonces, esa es la ecuación que me dan, lo desarrollo, desarrollando esto, ahí está el cuadrado de un binomio, cuadrado del primero, más el doble producto del primero por segundo, más cuadrado del segundo, ahí está, ya está desarrollado, cuadrado del primero, es x al cuadrado, doble producto del primero por segundo, es 6x, cuadrado del segundo es 9, bueno, ese menos 4x, notese, ese menos 4x, ya pasó al primer miembro de la igualdad, pasa con signo positivo, bien, acá lo escribo así, ¿no? x cuadrado más 10x, 10 más 9, 19, la barra, ojo, 6x más 4x, 10x, esa barra pasó al primer miembro de la igualdad, pasa con signo negativo también, lo arreglo, ojo, ese 19, le escribo, le sumo 6, le resto 6, ojo, a ese 19, le sumo 6, y le resto 6, completando cuadrados, al sumarle 6, te queda 16 más 6, 25, y bueno, en este caso sería menos, la barra de x más 5, simplemente ahí estoy, tratando de completar cuadrados, sume 6, y le resto 6, sumo y resto, ¿para qué? ¿cuál es el propósito ahí? Porque esto de acá, es sumado 6 precisamente para que acá se forme el desarrollo del cuadrado de un binomio, es el desarrollo del cuadrado de un binomio, que es x más 5 elevado al cuadrado, eso de ahí es, x más 5 elevado al cuadrado, ahí está, ajá, menos, la barra de x más 5, todo eso menos 6, igual a 0, pero por propiedad, por propiedad, ese x más 5 al cuadrado, ¿cómo lo puedo escribir? ¿Se acuerdan de alguna propiedad importante que muestra la teoría? Este x más 5 elevado al cuadrado, ¿cómo lo podría escribir? ¿Cómo lo podría escribir? Habíamos mencionado unas propiedades ahí, cuando la potencia es par, ¿cuál es el absoluto de x más 5 al cuadrado? Y es, efectivamente, ahí está el detalle, ¿no? Es el detalle del problema, esto lo puedo escribir así, y esa propiedad, como le decía la teoría, vale, aplica cuando la potencia es par, no solamente 2, sino cualquier potencia que sea par. Bueno, entonces x más 5 al cuadrado lo escribimos así, pues, ahí está, x más 5 en barra, elevado al cuadrado, menos la barra x más 5, menos 6. Tratemos de factorizar, aspa simple, menos 3, más 2, multiplica en aspa, te queda 2 veces la barra, menos 3 veces la barra, menos 3 más 2, menos 1, ya está cuadrado, ¿no? Ya cuadro, aplicando el aspa simple. Bien, la factorización, luego de haber aplicado el aspa simple, nos va a quedar acá lo siguiente, el primer factor sería la barra de x más 5, menos 3, y el segundo factor es la barra de x más 5, más 2, igual a 0. Ahí ya está, ya está factorizado, ya está factorizado. Ahora, sin duda alguna que, nosotros ya sabemos, por teoría, que el segundo factor, ¿cómo es? Ojo, el segundo factor, ¿cómo es? Independientemente del valor que toma x, ¿no? el segundo factor sí o sí es positivo. Sí o sí. ¿Por qué? Porque hay un valor absoluto. Yo sé, por definición, que todo valor absoluto siempre positivo, y si le sumo 2, con mucha más razón, será positivo. O sea, eso nunca va a ser 0. Eso nunca va a ser 0. Entonces, si eso no va a ser 0, ¿y entendría que sea 0? Porque, ¿cuál? Para que el producto de dos factores, sea igual a 0, uno de ellos tiene que ser 0. Al menos. Pero si el segundo, si el segundo factor no es 0, está obligando a que el primero sea 0. Obliga a que el primero sea 0. Ahí está, ¿no? El primer factor tiene que ser sí o sí 0. Es decir, la barra de Q más 5 igual a 3. Y ahí es donde aplica la teoría, ¿no? Ahí donde, ahí ya precisamente aplica lo que el otro sumo viste en la teoría, ¿no? Ahí ya se redujo a su mínima expresión y tengo una ecuación de este tipo. Lo que en la teoría habíamos dicho, sí, la barra de A igual a B. Así te diría la teoría. A en este caso es X más 5 y B es 3. Ya tiene esa forma, ¿no? ¿Y cómo se desarrolla eso? Bueno, en este caso B tiene que ser mayor o igual que 0. Y lo es, porque 3 es mayor o igual que 0. ¿No es cierto? Luego, A es igual a B o A igual a menos B. Ahí está. A igual a B o A igual a menos B. X igual a 2. Perdón, X igual a menos 2. Perdón, porque el 5 pasa para estar. O X igual a menos 8. ¿Qué nos pide? La suma de los cuadrados de las soluciones. Bueno, como hay dos soluciones, una es menos 2 y la otra es menos 8, bueno, habrá que elevar al cuadrado y sumarlas. Para dar respuesta al problema, suma de los cuadrados de las soluciones, es menos 2 al cuadrado más menos 8 al cuadrado. Finalmente me queda 68 y esa respuesta la encontramos en la alternativa C. Preguntas, chicos. Todo claro, profesor. Bien. Tendrán cuenta qué importantes son las propiedades, chicos, para poder liquidar los problemitas. Veamos el ejercicio número 2. ¿Qué nos dice? A ver, el ejercicio número 2. Dice, la suma de las soluciones de esta ecuación. Ahí me dan una ecuación con valor absoluto. La suma de las soluciones de esta ecuación representa la cantidad de dinero que tiene José en soles para usarlo en la compra de un cuaderno de 15 soles. Pregunta, ¿cuánto dinero le quedará después de la compra? Bueno, él va y quiere comprar o está interesado en comprar un cuaderno cuyo precio es de 15 soles. Ahora, la suma de las soluciones de esta ecuación que está planteada arriba representa la cantidad de dinero que tiene José en soles. O sea, hay que, para saber cuánto dinero tiene José, necesito encontrar las soluciones de esta ecuación porque la suma de las soluciones de esta ecuación está arrendando la cantidad de dinero que tiene José. Así es que, veamos. Vamos a ver acá. Fíjense, desarrollando el cuadrado de ese binomio, obviamente que el primer sumando es un binomio y le va al cuadrado, ¿no? O el cuadrado de binomio. Lo desarrollamos, sería cuadrado del primero menos el doble producto del primero por segundo más el cuadrado del segundo. Ya, se ha desarrollado eso. Ese 2x, nótese que ya pasó al primer miembro de la igualdad, este de acá, ¿no? Este señor, 2x, ya pasó para acá. Pasó con signo negativo, obviamente. Entonces, acá, menos 8x, menos 2x, sería menos 10x. 16 más 21, sería más 37. Igual, en este caso, a 7 veces la barra de x menos 5. Bueno, esto lo escribo así, ¿no? Lo escribo, ese 37, lo escribo como 25 más 12. 37, 25 más 12. Lo separo, ¿sí? Y ese 7 veces la barra de x menos 5 lo pasamos al primer miembro, sería así. menos, ya pasó al primer miembro, todo quedó 0 en el segundo lado, y acá nos encontramos con la sorpresa que yo quiero, ¿no? Acá en el primer miembro de la igualdad, ¿dónde está esto? Acá. Esto representa el desarrollo del cuadro de mi nombre. x cuadrado menos, dice x más 25, es el desarrollo del cuadro de mi nombre. ¿De quién es? Eso es el desarrollo de x menos 5 elevado al cuadrado. Ahí está. Pero como este elevado al cuadrado, gracias a la propiedad, me queda la barra de x menos 5 elevado al cuadrado. Así. Ajá. Eso es lo que explico acá por acá. Casi lo mismo que vamos a aplicar en el problema anterior. Ahí está. x menos 5 al cuadrado menos 7 veces la barra de x menos 5 más 2 igual a 0. Es ahí donde digo, ah, bueno, la barra de x, perdón, x menos 5 elevado al cuadrado, lo puedo ver como la barra de x menos 5 al cuadrado. Factorizamos método del aspa. Barra de x menos 5 por barra de x menos 5. Bien. Por acá sería menos 3 menos 4. Multiplicas en aspa, sumas algebraicamente y te da el término central. Menos 3 menos 4 menos 7. Efectivamente, ¿no? Menos 3 menos 4 menos 7. Ahora, ¿cuáles son los factores? Ah, un factor sería pues la barra de x menos 5 menos 3 y el otro factor es la barra de x menos 5 menos 4. Recuerda que la suma de las soluciones de esa ecuación, acá sí, para que ese producto de factores no dé cero, para que ese producto de factores no dé cero, el primero es cero o el segundo es cero. Ahí está. Este es el primer cero o el segundo es cero. A trabajar cada una de ellas. La barra de x menos 5 es igual a 3 ¿qué significaría? Ah, que x menos 5 es igual a 3 o que x menos 5 es igual a menos 3. Por lo tanto, x igual a 8 o x igual a 2. Ahí está. Estas son las soluciones de esta primera ecuación, nada más. de esta de acá. De esta de acá. Ahora, análogamente, desarrollé la otra ecuación que está al costado derecho. Voy a sacar otra pizarra, a ver. Análogamente, esto de acá, ¿no? Ahí está. Acá está la pizarrita. x menos 5 es igual a 4 o x menos 5 es igual a menos 4. Entonces, x es igual a 9 o x es igual a 1. Ya están las cuatro soluciones ahora sí. Están las cuatro soluciones de esta ecuación. Esos cuatro valores de x satisfacen la ecuación. Pero a mí me interesaba la suma de soluciones. Ah, bueno. Suma de soluciones. 8 más 2 más 9 más 1. 8 más 2 10 9 más 1 10 10 más 10 20 Entonces, esa es la cantidad de dinero que tiene José. José tiene 20 soles. Pero va a la librería y compra un cuaderno de 15 soles. Entonces, ¿cuánto le está quedando? 5, ¿no? Porque él tenía 20 soles en sus bolsillos. Sino que fue a comprar un libro cuyo costo es de 15 soles. O un cuaderno, perdón, cuyo costo es de 15 soles. Entonces, la respuesta final sería José tiene 20 soles y usó 15 soles en la compra de un cuaderno. Por lo tanto, en este caso le está quedando, pues, 5 soles. La respuesta la encontramos en la alternativa de Echels. Ese es el ejercicio número 2 que habla de también es una ecuación con valor absoluto. Preguntas, por favor, chicos. ¿Todo bien, profe? Bien, bien. Todo claro, profesor. Ok, ok, gracias. Vamos a ver, entonces. Vamos al ejercicio número 3, ¿eh? Vamos al ejercicio número 3. Veamos, a ver, ¿qué nos dice este problemita? Hay la suma de los cubos de las soluciones enteras de esa siguiente inequación. Ya estamos en inequaciones 3. He escrito 3 y ya es inequación. Miren acá. Me doy cuenta. Si necesitas que me lo digan, ya me doy cuenta porque es una desigualdad. Ah, bueno. Entonces, hay que simplificar esto. Se tiene. Ese 4, así como lo hemos sacado, tranquilamente lo puedo introducir. Mira. Ahí lo que se ha hecho es introducir el Ese 4, ¿eh? Así como habitualmente lo sacamos, también nos puede introducir. bajo este argumento, ¿no? Por eso, pero ¿cómo es eso? A ver, claro, es que en realidad lo que tenemos es esto. ¿No? Esto es lo que tenemos. Pero 4 lo delgamos. Así. 4 barra de 4 multiplicado por barra de X más 2. ¿No? Ahí está. A ver, entonces acá tendríamos que en base a la propiedad que nosotros manejamos, esto lo fluido así. 4 multiplicado por X más 2. Mira. En base a esa propiedad que manejamos. Es por ese motivo que estamos introduciendo esto y me quedé acá. 4X más 8. Ahí está, ¿no? De eso sale esta parte de acá. trabajando con propiedades. Pero ya uno con la práctica ya no hace eso. Simplemente lo introduce, lo saca y así, ¿no? Tranquilamente basado en esas propiedades realmente. Si quisiéramos ser un poco más detallistas tendríamos que hacer todos esos procedimientos que hemos hecho hoy. Pero bien. Entonces, ¿cómo se desarrolla esto? Ah, ahora sí. Esta inequación esta inequación que está acá a la que hemos llegado y ya tiene esta forma de acá. Ya tiene esto. ¿Y cómo se desarrolla eso? Ahí está en la pizarra y tamaría. B tiene que ser mayor que 0 y A tiene que estar entre menos B y B. Esa es la forma como se desarrolla ahí. Eso es lo que vas a aplicar ahí. Claro que en la teoría les había dicho era esto, ¿no? Menor igual acá es mayor igual acá es menor igual menor igual. Bien. Entonces, ahí está. B es 2X más 10 B es 2X más 10 mayor que 0 y en este caso A es 4X más 8 que es mayor que menos B y menor que B. Ahí está. Ahí estoy aplicando lo que está en la pizarrita María. El A es 4X más 8 y el B es en este caso 2X más 10 a trabajar. Entonces, 2X mayor que menos 10 X mayor que menos 5 y por acá lo también trabajo y lo separo en realidad, ¿no? Vamos separando eso para que se pueda trabajar así, de esa manera. Claro, porque aquí estamos aplicando esto. si A es mayor o X es mayor que A y menor que B ¿cómo lo separo? Ah, trabajo por este lado así X mayor que A y y X menor que B. esa es la forma como tienes que separar esto, ¿eh? Así lo separas a la izquierda y a la derecha y le pones el colectivo Y porque es intersección acá está Y está separando por este lado por acá ¿no es cierto? y por acá ¿correcto? ¿Está claro eso, chicos? ¿Está claro eso, chicos? ¿Está claro eso, chicos? ¿Está claro eso, chicos? Entonces separamos acá y decimos, pues, x tiene que ser mayor que menos 5 porque el 2 baja a dividir, o si no, multiplicar por un medio que es lo mismo, ¿no? Como el 2 es positivo, lo puedo bajar a dividir sin ningún problema. Menos 10 entre 12 menos 5. Y por acá tendríamos, pues, lo siguiente, ¿no? Como el signo menos está afectando a todos, sería menos 2x y acá sería menos 10. Bueno, son operaciones en realidad que hay que hacer ahí, ¿no? Por acá pasa las x a un lado, los números a otro lado, te queda 2x a la izquierda, 2 a la derecha. Sigues trabajando por acá, ahí te quedan las x a un lado, sería 6x a la derecha, y por acá sería menos 18 a la izquierda. x menor que 1. Seguimos trabajando por acá, x mayor que menos 3. Bueno, bastará dividir entre 6, ¿no es cierto? O multiplicar por un sexto, que es lo mismo, y x es menor que 1. Bien, entonces, ya esto lo podemos representar en la recta real, ¿no? Esto de acá lo organizamos en la recta real para que se pueda visualizar acá. Ojo. Para que se pueda ver acá, tenemos menos 5 por acá, menos 5 por acá. Acá tenemos menos 3 y 1. Por ejemplo, azulito, tienes mayores que menos 5, mayores que menos 5. Acá está, mayores que menos 5 está a la derecha, menos 5. Por acá, sí, mayores que menos 5. Luego, el primer intervalo negro sería x mayores que menos 3. Ah, x mayores que menos 3, por acá. Mayores que menos 3, por acá. El segundo intervalo, y, dice y, menores que 1. Menores que 1, acá está. Menores que 1 está a la izquierda. La intersección, ¿cuál sería, chicos? Menos 3 a 1. Menos 3 a 1, claro, ahí está. x es mayor que menos 3 y menor que 1, escribiéndolo así como desigualdades. O como intervalo, sería el intervalo abierto, que va desde menos 3 hasta 1, ¿no? Bien, entonces, pero nos están pidiendo, determine la suma de los cubos de las soluciones enteras. Bueno, ese es el conjunto de solución de esa inequación. El conjunto de solución, si los quiere describir como intervalo, sería, pues, esto expresado como intervalo, sería, pues, el intervalo abierto, que va desde menos 3 hasta 1. Así. Pero me interesan las soluciones enteras. ¿Qué números enteros hay de acá? Está el menos 2, el menos 1 y el 0. Ahí están las soluciones enteras. Entre ese intervalo está el menos 2. No está ni el menos 3 ni el 1, porque es abierto. Los extremos son abiertos, no está tomando ni el menos 3 ni el 1. Entonces, está el menos 2, el menos 1 y el 0. Con el pie en suma de cubos, bueno, elevo cada uno de esos elementos al cubo y finalmente lo sumo. Menos 2 al cubo es menos 8. Menos 1 al cubo sería menos 1. Y 0 al cubo es 0. Menos 8 menos 1 sería menos 9. La respuesta la encontramos en la alternativa A. Ahí tenemos. ¿Ya, chicos? Preguntas, preguntas, por favor, chicos. Todo bien, trofe. Bien, avancemos entonces. Vamos al problema número 4. Y el problema 4 me dice, si la diferencia positiva de la mayor con la menor solución de esta inequación representa el precio del sol de 2 litros de agua mineral, ¿cuál es el precio de 6 litros de agua mineral? Bueno, entonces aquí tenemos que resolver esta inequación. Porque me están hablando de que la diferencia positiva de la mayor con la menor solución de esta inequación. Entonces hay que hallar, pues en este caso, o hay que resolver esta inequación. Sabemos que siempre se cumple esto, ¿no? Claro, la suma de raíces cuadradas, en este caso son raíces cuadradas, pues, ¿no? Raí de índice 2 es mayor o igual que 0. Tomando en cuenta que las expresiones subradicales son mayores o iguales que 0, porque el índice es par. Y estamos trabajando en este caso, hasta ahora, hasta esta parte, estamos trabajando con números reales. En los números reales, entonces esas expresiones subradicales tienen que ser mayores o iguales que 0. Solo resta analizar que esto tiene que ser mayor o igual que 0. Y lo otro también tiene que ser mayor o igual que 0. Rectángulo verde y rectángulo amarillo tienen que ser sí o sí mayores o iguales que 0 para que tenga sentido dentro del conjunto de los números reales. Y puede decir, ah, esa suma, sí, efectivamente, es mayor o igual que 0. Será 0 cuando el rectángulo verde y el rectángulo amarillo sean 0, pues. Pero en general, siempre es positivo. ¿No? Entonces, a trabajar cada una de esas ecuaciones. Entonces, el rectángulo verde es la barra de x más 1 menos 5, mayor o igual que 0. Y el rectángulo amarillo, es decir, que 7 menos la barra de 3 menos x es mayor o igual que 0. Esto trae como consecuencia que la barra de x más 1 es mayor o igual que 5. Y que la barra de x menos 3, ahí estoy cambiando, ahí estoy aplicando propiedades. Mire, no lo menciono, pero ahí está aplicando. Se sabe que la barra de 3 menos x es igual que la barra de x menos 3. Así. ¿No? La barra de 3 menos x es igual que la barra de x menos 3. ¿Ok? Entonces, trabajando esto, pasando ya esto al primer, o al segundo miembro, perdón, pasaría para acá, pasa con positivo y te queda la barra de x menos 3 menor o igual que 7. Ajá. Ahí trabajamos con las propiedades. X. ¿Cómo desarrolla la primera ecuación? Esa es teoría, ¿no? Eso tiene esta forma, ¿te acuerdas? La barra de A, la teoría es decir, la barra de A mayor o igual que B. ¿Cómo se desarrolla eso? A mayor o igual que B o A menor o igual que menor B. Y en el otro caso, para esta parte de acá, para este rectángulo rojo, tiene esta forma, ¿no? La barra de A menor o igual que B. También tiene su forma, que lo muestra la teoría. ¿Cómo se desarrolla eso? En este caso, X menos 3 es mayor o igual que menos 7, pero menor o igual que 7. A está entre menos B y B. Ya está. Entonces, sigamos trabajando por acá. Me quedaría que X es mayor o igual que 4 o X es menor o igual que menos 6. Y por acá, X está entre menos 4 y 10, sumándole 3 a todo. Sumándole 3 a todo. Entonces, nos quedaría acá, pues si, representamos en la recta real. 4, en este mayor o igual que 4, menor o igual que menos 6, ahí está. Ahí está la primera parte. Lo intersecto con, desde menos 4 hasta 10. Ahí está. la intersección. ¿Cuál sería ahí, chicos? Hemos interceptado esta parte de acá, esta parte, que son esas dos ramas, con esta parte de acá. la intersección ahí, ¿cuál sería? Abierto en 4 y cerrado en 10. Cerrado, cerrado sería, ¿no? Cerrado, cerrado sería, en realidad. Porque ambos toman 4, realmente. Tanto el naranja, acá lo toma el 4B. Acá, si te das cuenta, dice X mayores o iguales. Iguales que 4. Ah, está tomando el 4. Y acá también, en la otra parte, también dice, X mayores. Ah, no. Acá está, pues, entre menos 4, acá está más claro, porque entre menos 4 y 10, adentro está el 4. O sea, que el 4 está en ambos. O sea, está en la intersección, por eso es cerrado, ¿no? Entre menos 4 y 10, está el 4, por ahí. A algún momento, tiene que decir 4. Entonces, el 4 está en ambos. Está en amarillo, o en naranja, y en truquesa. Por eso es cerrado, ¿no? Por eso es cerrado. Ya tenemos el conjunto de solución. Entonces, me están hablando de la diferencia positiva de la mayor con la menor solución. Ah, la mayor es 10, la menor es 4. La mayor es 10, la menor es 4. Ahí está. Ahí está. Entonces, me habla de la diferencia positiva. La diferencia positiva sería, pues, el mayor menos el menor. 10 menos 4 es 6. Esa es la diferencia, porque hay otra diferencia que puede ser, ¿no? Como solamente hacen referencia a estos dos elementos, puedo restar los 10 menos 4 o 4 menos 10, ¿no? Porque me están hablando de la menor solución y de la mayor solución. 4 y 10, pero con 4 y 10 lo puedo restar de dos formas. Lo puedo restar 10 menos 4 o 4 menos 10, pero como dicen en diferencia positiva, entonces sería 10 menos 4. 6. Eso, de repente, el precio de un soles es de 2 litros. 6 soles cuestan 2 litros, pero me están preguntando el precio de 6 litros. Bueno, entonces comento por acá, el precio de 2 litros de agua mineral es 6 soles, que es la diferencia positiva. Multiplicas por 3, entonces, el precio de 6 litros será pues 3 por 6, 18 soles. La respuesta la encontramos en la alternativa C. Y ahí acabamos, me parece, la parte de números, perdón, de valor absoluto para pasar a números complejos. ¿Alguna pregunta está ahí, chicos, por favor? Profe, una consulta. Sí, sí, a ver. Siempre cuando hablemos esa línea, la recta, siempre se busca la intersección, siempre se busca la intersección, ¿cierto? Eso, no, eso siempre y cuando, ojo, por ejemplo acá, si solo, si solo nos hubiera quedado esta inequación de acá, si solo, olvídate de lo demás, esta parte de acá no interviene, ahí mira lo que viene, o, ¿qué significa? o unión, entonces solamente sería, solamente sería esta parte de acá, ¿no? Esta parte unido con esta parte de acá, esas dos ramas color carne, más o menos, así, naranja, ¿no? Entonces, no siempre sí, no siempre sí, va a depender mucho de la inequación con la que estoy trabajando. Ahora, acá sí partimos de una, de una propiedad, la propiedad dice esta, pues precisamente, la raíz de P de X, por ejemplo, más la raíz de Q de X, es mayor o igual que cero, de ahí partimos, sí y solo sí, entonces parto de acá, P de X tiene que ser mayor o igual que cero, y Q de X tiene que ser mayor o igual que cero, entonces ahí me da la intersección también, ¿no? Aquí juega mucho el uso de las propiedades, cómo estén dadas las propiedades, en algunos casos, la O, en otros, Y, entonces, concretamente, no siempre es Y, depende de la propiedad con la que tú estás trabajando, ¿no es cierto? Por ejemplo, ya expliqué, si acá llegamos a una inequación de esta forma, como la que está acá, ahí la propiedad dice que es O, ¿no? A mayor o igual que B, o A menor o igual que menos B. ¿Quedó claro? Sí, pero sí, bien, 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 ok, vamos al número, al número 5, ¿qué dice acá? Ahí ya viene el número complejo, mira, C es el número complejo Z, Z es menos A menos 4Y, donde A es un número real, bien, y el módulo Z es igual a A, el módulo Z es igual a A, A5, perdón, si el mayor valor de la parte real de Z más 3, más el imaginario de Z raya, representa la edad actual de Manuel en años, ¿cuántos años tendrá dentro de 15 años? Bueno, hay que encontrar quién es Z, ¿no es cierto? Ahí la primera tarea que tenemos es encontrar quién es A, para saber quién es Z, a su vez. Vamos a ver, entonces acá, como Z está definido así, menos A menos 4Y, y A es un número real, además, el módulo Z es igual a 5, ah, bueno, eso me va a permitir encontrar A, mira, a partir de este dato, a partir de que el módulo Z es igual a 5, rapidito, esto de acá, el módulo Z es igual a 5, bueno, entonces yo sé que el módulo Z, ¿cómo se calcula? Aquí en la pizarra María está, el módulo Z se calcula como la raíz cuadrada de la parte real cuadrada más la parte imaginaria al cuadrado, ahí está la parte real al cuadrado y menos A al cuadrado más la parte imaginaria menos 4 al cuadrado, bueno, esto es igual a 5 por dato, el módulo Z es 5, ¿no es cierto? Hago más cuentas por acá, elevamos al cuadrado, se va a la raíz, en el otro lado te queda 25 y ahí me quiere que A al cuadrado es igual a 9, por lo tanto, A toma dos valores, puede ser 3 o menos 3, puede ser 3 o menos 3, ¿qué pasaría si A vale 3? ¿Cómo quería Z? Ojo, si A fuera 3, Z sería menos 3 menos 4, ahí está, ese sería Z, ese sería Z. Bien, entonces, Z más 3, A le sumo 3 y me quería, pues en este caso, o este menos 3, lo paso al primer lado, este de acá, lo paso para acá, te queda Z más 3 es igual a menos 4, ahí está, sigo trabajando. ¿Cuál sería la parte real de Z más 3? Ya tengo Z más 3, ¿cuál sería su parte real, chicos? A ver, miren ahí, ya tengo Z más 3 acá, y ya tengo Z más 3, acá está, eso es lo que la teoría le llamaba un imaginario puro. ¿Cuál sería la parte real de Z más 3? Observen ese rectángulo rojo. ¿Cero? ¿Cero? ¡Cero! ¡Claro! Bueno, ahí es el Z raya, también lo necesito, Z raya, acá primero, yo digo acá, como tengo Z, acá hubieran puesto Z raya, pues lo necesito, Z raya, entonces Z raya, sabemos que es menos 3, más 4, el Z raya le cambia, necesito la parte imaginal, ya, ahora sí, necesito yo acá, la parte real de Z más 3, ah, ya, construyo Z más 3, y como dice tu compañera, la parte real, de Z más 3, es 0, es 0, y también necesito, la parte imaginaria de Z raya, ah, también, y, la parte imaginaria, de Z raya, ¿cuánto sería chicos? Miren ahí Z raya, ¿cuál es su parte imaginaria? Más 4, 4, o menos 4, ¿cuál es? Z raya, más 4, más 4, ¿no? Este Z raya, este de acá es Z raya, me interesa, mira ahí, la parte imaginaria de Z raya, que es 4, para esto, para formar esto de acá, ¿no está el cursor? acá está, esto quiero formar, entonces ya tengo la parte real de Z más 3, y la parte imaginaria de Z raya, para este caso, cuando A vale 3, entonces yo concluyo acá, la parte real, de Z más 3, más, la parte imaginaria, de Z raya, es 0, más 4, 4, ya, ese es cuando A vale 3, ese es cuando A vale 3, ¿ya? Eso es lo que va a aparecer por ahí, sino que lo han hecho un poquito en desorden, ahí está, ahí está 4, entonces el otro caso, porque ha tomado valores, acá viene chicos, A toma dos valores, A puede ser 3, o A podría ser menos 3, ¿qué pasa si A vale menos 3? Bueno, reemplazo acá, ¿quién sería Z? Sería menos A, pero como A vale menos 3, sería menos por menos, da más 3, bien, entonces ahí, ahora sí, acá mismo, hay el Z raya, ¿quién sería el Z raya ahí? 3 más 4 y, ¿no es cierto? Cambio de signo a la parte, a la parte imaginaria, necesito yo el Z más 3, ah, necesito el Z más 3, ahora sí, mira, Z más 3, si Z es 3 menos 4 y, Z más 3 sería 6, menos 4 y, ese es, ahí está, por lo tanto, me interesa la parte real de Z más 3, ¿cuánto sería la parte real de Z más 3? 6, 6 más 6, claro, más 6, y también me interesa la parte imaginaria de Z raya, ah, también necesito la parte imaginaria de Z raya, ¿cuánto sería la parte imaginaria en este caso? Más 4, 4, más 4, entonces, ahora sí, hay esta suma, al sumar estos dos, entonces llegamos a la conclusión de que la parte real de Z más 3, más la parte imaginaria de Z raya es igual a 10, entonces hay dos posibilidades, mira, uno es 4 y el otro es 10, 4 es cuando A vale 3 y 10 es cuando A vale menos 3, pero ¿qué preguntaban acá? si el mayor valor de esa expresión, o sea, esa expresión toma dos valores, o es 4 o es 10, pero me interesa el mayor valor, el mayor valor de 10, ya listo, entonces vamos acá, hacemos lo mismo por acá, eso es, me sale 10, el mayor valor es 10, entre 4 y 10, el mayor valor de 10, ya, eso está dependiendo la edad actual de Manuel en años, o sea, Manuel tiene actualmente 10 años, pregunta, ¿cuánto tendrá dentro de 15? será pues 25 años, la respuesta la encontramos en la alternativa, ¿tú dos chicos, por favor, preguntas, ¿de dónde está acá el 6? 6, a ver, ¿dónde está 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, y de acá, ¿no? Acá, ¿no? Como ya tengo z, mira, ya tengo z, pero a mí no me interesa z, sino me interesa z más 3, ah, le sumo 3 ambos lados, pues, le sumo 3 por acá, y acá, a este 3 menos 4 y, también le sumo 3, sumo 3 ambos lados, y entonces ya tendríamos que z más 3, va a ser igual a 3 más 3, 6, menos 4 y, pero me interesa la parte real, nada más, me interesa la parte real, ah, de este número complejo, me interesa la parte real, la parte real de z más 3, ¿cuánto es? A ver chicos, acá, 6, 6, ahí sale el 6, ¿no? ¿Quedó claro? Sí, gracias, bien, correcto, sigamos avanzando entonces chicos, bien, vamos con el problema número 6, la respuesta acá era la alternativa A, correcto, bien, ahora acá es el 6, ¿qué dice? Bueno, acá es para trabajar, si te acuerdas, con la unidad imaginaria, el I es la unidad imaginaria, y ahí lo único que tenemos que hacer es trabajar con, ahí mínimo, debo recordar, esto de acá, la unidad imaginaria, esto va a ser elevado a un múltiplo de 4, ¿cuánto es? 1, la unidad, 1, eso es lo que me va a ayudar acá, esto es clave para esto, ya, entonces busquemos rápidamente los múltiplos de 4 más próximos a esos oponentes, ahí está, mira, 1222, no es múltiplo de 4, el más próximo es 1220, entonces lo escribo así, miren, ahí está con el exponente verde, 1220 más 2, lo mismo, 2011 no es múltiplo de 4, busco el múltiplo de 4 más próximo, el más próximo a 2011, el 2008, 2008 más 3, ya, entonces simplemente estoy diciendo eso, ¿por qué? porque voy a hacer esto, porque esta suma, lo escribo como i elevado a 1220 multiplicado por i elevado al cuadrado, pero este es i elevado múltiplo de 4, este es i elevado múltiplo, y esto es vale 1, lo mismo acá, i elevado a la 2008, por i elevado al cubo, esto de acá, ojo, es i elevado a múltiplo de 4, y esto es 1, eso es lo que voy a sacar, aprovecho de, de lo que hemos comentado en la teoría, ¿no? ahí está, mira, múltiplo de 4 más 2, el otro es múltiplo de 4, más 3, 2008 es múltiplo de 4, 1920 es múltiplo de 4, recuerda esto, ¿no? entonces acá solamente nos va a quedar i al cuadrado, acá me va a quedar i al cuadrado, y acá me va a quedar solamente i elevado al cubo, ¿por qué? porque recuerden ustedes que i elevado a un múltiplo de 4, multiplicado por i al cubo, esto en realidad es 1 por i al cubo, que es i al cubo, o está quedando i cuadrado, i al cubo, sigo trabajando, bueno, pero i cuadrado, ¿cuánto es? i cuadrado de menos 1, es la potencia imaginaria, i al cubo, i al cubo, ¿qué cosa es i al cubo? si no te acuerdas del problema, lo mínimo que debes saber acá es esto, que i al cuadrado de menos 1, es lo mínimo que debes saber, o lo, si no te acuerdas así, entonces i es igual a la raíz cuadrada de menos 1, ya, es lo mismo entre el viejo, entonces multiplicas ahí ambos lados, acá multiplica por i, acá también multiplica por i, y te crees que i al cubo, i cuadrado por i, i al cubo sería menos i, ya, por eso es que sale menos i acá, ya, por eso es que sale menos i, ¿correcto? aquí hago mis operaciones, entonces acá, ojo, hago mis cuentas por acá, pues, ¿no? menos 1 por 1, menos 1, acá está, menos por menos, da más, con este menos sería menos i, y hacemos las operaciones por ahí, ¿no? lo mismo acá, mira, este menos 1, acá te queda más 1, acá te queda más i, ¿no? haciendo cuentas por ahí, ajá, algo así, 1 más i, le va a la quinta, ya simplificando, todo lo demás, z va a quedar 1 más i, elevado a la quinta, z es 1 más i a la quinta, que se puede simplificar, claro, porque eso lo puedo escribir así, ¿no? 1 más i a la cuarta, que es al cuadrado al cuadrado, por 1 más i, ¿por qué hago esto? porque también había un resultado, que habíamos, habíamos demostrado, inclusible, ¿no? que 1 más i, elevado al cuadrado, es igual a 2i, esto lo habíamos demostrado, ¿te acuerdas? entonces, esto que está adentro, esto que está adentro, es 2i, esto que está acá, en este rectángulo, lo escribo así, ajá, 1 más i al cuadrado, es 2i, ahí está, 2i, todo eso al cuadrado, pero te quedaría 4i al cuadrado, recuerda que i cuadra de menos 1, eso recuérdalo, i cuadra de menos 1, te queda menos 4, entonces, porque i cuadra de menos 1, por 4, menos 4, multiplicas ahí, te queda menos 4, menos 4i, entonces, ese es z, ese es z, pero a ti te interesa, z más 4i, a ti te interesa z más 4i, entonces, este menos 4i, pásalo para acá, y se arregló todo, z más 4i, ¿cuánto es? Menos 4, pero te piden, al cuadrado, a elevar al cuadrado, menos 4, y sería 16, pues no, elevando al cuadrado, te queda menos, ambos miembros de igualdad, te queda menos 4 al cuadrado, 16, la respuesta la encontramos en la alternativa b, es básicamente para recordar, en este caso, la potencia de la unidad imaginaria, recuerda eso nada más, la unidad imaginaria, elevado a un múltiplo de 4, siempre te va a dar 1, entonces, procura tú buscar el múltiplo de 4, más próximo, a ese exponente que te dan, en este caso, a 1222 y a 2011, lo demás ya son pequeñas operaciones, que hay que hacer ahí, con cuidado, el problema 7 dice, ojo, tenemos un número complejo ahí, y me piden el módulo, es el número complejo, hay el módulo de z, bueno, en este caso, pues, tendríamos acá lo siguiente, siendo z igual a 5, multiplicado por todo eso, entonces, el módulo, le tomo módulo, sería así, tomo módulo a ambos lados, y ahí es donde entran las propiedades, miren, ahí es donde entran las propiedades, porque sabíamos nosotros, que el módulo de un producto, es producto de módulos, módulo de un cociente, es cociente de módulos, ¿no? Eso es lo que hace acá, ahí está, propiedad, módulo de un producto, producto de módulos, módulo de un cociente, cociente de módulos, ahí está, ya está, ya está ahí, hemos aplicado esa propiedad ahí, módulo de 5, arriba, módulo del primer factor, por el módulo del segundo factor, abajo, módulo del primer factor, por el módulo del segundo factor, ahí estoy aplicando esas propiedades, ¿qué más? Por acá, tendríamos lo siguiente, mira, también es otra propiedad que hemos dicho, ¿te acuerdas? Te dije, ¿no? El módulo de Z a la N, en este caso, lo propuse como un ejemplo, inclusive, ¿no? Te dije que el módulo de Z al cubo, lo puedo escribir como el módulo de Z, todo esto elevado al cubo, ¿cierto? Entonces, aplico esa propiedad, aplico la propiedad por acá, y las potencias van a salir, ojo aquí, te va a quedar así, ahí te va a quedar así, las potencias salieron, mira, salió el 5, salió la potencia 2, abajo, salió la potencia 4, abajo, aplicando la propiedad 3, entonces, lo único que me queda es hallar, pues, los módulos de cada uno de ellos, nada más, ajá, ahí está en la pizarrita, el módulo de esto sería, pues, la raíz cuadrada, de la parte real al cuadrado, más la parte imaginar al cuadrado, aplicación directa de la definición de módulo, el módulo de un número complejo, se define como la raíz cuadrada, de 1 al cuadrado, más, en esta parte real al cuadrado, más, la parte imaginar al cuadrado, bueno, ya si no cuentas por ahí, me queda 5, porque, menos 2, raíz de 6, elevado al cuadrado, sería 4, pues, 24, más 1, 25, raíz cuadrada, 5, lo mismo, el módulo de raíz de 3, más y, en tercer caso, pues, la parte real al cuadrado, más la parte imaginar al cuadrado, en este caso, queda 2, en el denominador, el módulo de 4, más 3, en este caso, te queda 5, también, y finalmente, el módulo de menos 1, más y, te queda raíz de 2, aplicando módulo para cada uno de ellos, chicos, ya, es simplemente definición de módulo, nada más, y luego, acá, pues, tendríamos que elevarlo a la quinta, acá tendríamos que elevarlo al cuadrado, y acá elevarlo a la cuarta, pero como los módulos son números, entonces, no hay ningún problema, pues, ojo acá, acá, este, los módulos son, ojo, este módulo es 5, este módulo de acá es 2, este módulo de acá es 5, este módulo de acá es raíz de 2, pero si no se ponen, obviamente, entonces, acá te va a quedar así, ahí está, 5, 2 elevado a 5, 5 elevado al cuadrado, y raíz de 2 elevado a la cuarta, ya está, 5 por 5, 25, entonces acá se van, mira, ya simplificando esto con este 25, se van con esto, no es cierto, y 2 a la quinta es 32, raíz de 2 a la cuarta, te queda 4, bien, entonces, esto finalmente te queda 8, la respuesta la encontramos en la alternativa C. ¿Alguna pregunta, por favor, con respecto a este ejercicio número 7? Todo claro, profesor. Bien, entonces, si ustedes se dan cuenta, full propiedades, ¿no? Con las propiedades, inmediatamente uno liquida estos problemitas. A ver, ¿qué dice acá? Si Z es un número complejo tal que, bueno, en este caso me queda la raíz de índice, raíz de 3 por Z, por módulo de Z, es igual a 3 raíz de 3, por el módulo de Z al cubo, y este es igual a 3, ese es el dato, o la condición que nos dan, ¿no? Determine T, A y E T. Bueno, este es el dato, este dato, seguramente alguna información, podríamos obtener ese dato para A y E T. A ver, vamos a ver acá. Bueno, entonces, empezamos, ¿eh? Esto está igualito, tal cual como está arriba, lo he copiado igualito, acá simplemente arreglo esto, ¿eh? Aquí es donde arreglamos eso. 3 raíz de 3, ojo, bueno, este, acá en el segundo miembro de igualdad, en este segundo miembro de igualdad, este 3, lo estoy escribiendo como raíz cúbica de 3 elevado al cubo, es lo mismo eso, ¿no? Porque esto con esto se van, y te queda 3, ahí está. Acá donde estamos arreglando, mira, ahí es lo que estamos arreglando en el primer miembro de la igualdad, acá yo digo lo siguiente, ese 3 raíz de 3, ese 3 raíz de 3, está por ahí, yo lo escribo como raíz de 3 elevado al cubo, así. Y eso es cierto, ¿no? Porque acá quería raíz de 3 elevado al cuadrado por raíz de 3, que finalmente me queda potencia y raíz se va, y te queda 3 raíz de 3, que lo equivoco. Efectivamente, este 3 raíz de 3, lo escribo como raíz de 3, pero elevado al cubo. ¿Ya? ¿Ya? Le dándole forma nada más, ¿eh? Bien. Ahí llegamos a lo siguiente, mira, ya igualando, una simple comparación, mira, acá, de esto, pues le dice, estoy dándole forma nada más, acá, ¿a qué conclusión llegamos, miren chicos? Tenemos raíz de ambos lados, tenemos la potencia de 3 ambos lados, y en este caso, ¿a qué conclusión llegaríamos? Haciendo una simple comparación nada más. ¿Los índices de la DAI son iguales? Ajá, claro, esto, y esto de acá son iguales, ¿y son iguales a quién? 3. A 3, es a esto de acá, y esto de acá, a esto de acá. Una simple comparación, ¿no? Comparas, con la analogía, estos índices son iguales, estas expresiones son iguales. Ya está. Ahí está, raíz de 3 por 7 es igual a 3. Bueno, ese raíz de 3 lo bajo a dividir, y ya racionalizo, inclusive, ¿no? Porque acá se racionaliza, porque no están todas las operaciones de acá, o sea, te está quedando esto, ¿eh? 3 sobre raíz de 3, así. Multiplicas de arriba y abajo por raíz de 3. Abajo te va a quedar 3, y arriba 3, chao, finalmente te queda raíz de 3. Ya está. Racionalizando ya. Ya tenemos, el módulo de Z es raíz de 3. El módulo de Z, eso implica que, vamos a ver T, ¿quién es T? Vamos a ver T, ¿qué cosa es T por acá? Bueno, T me están dando de esa forma, pero por propiedad, recuerden, ahí está la propiedad, ajá, justo esta propiedad que la quería aplicar acá. Dice que, el módulo de un número complejo, elevado al cuadrado, ¿qué cosa es? Es el número complejo, multiplicado por su conjugado, esa propiedad. Todo número complejo, multiplicado por su conjugado, me da el módulo al cuadrado. Entonces, acá tenemos el módulo al cuadrado, mira, como que me suena, para poder aplicar esta propiedad, mira, acá tenemos módulo al cuadrado, y acá también tenemos módulo al cuadrado. Pero la propiedad dice que, todo módulo al cuadrado, es el número complejo, multiplicado por su conjugado. Ah, voy a aplicar eso, entonces, voy a aplicar eso. Entonces, acá sería, pues, el número complejo, uno más Z, multiplicado por su conjugado. Ahí está. ¿Qué me da? el módulo al cuadrado. Ahí está la propiedad. Lo mismo, el número complejo, uno menos Z, multiplicado por este conjugado, me da el módulo al cuadrado. Estoy aplicando esta propiedad de acá. Y ahí, bueno, sigo trabajando por acá. Acá el conjugado se parte, ¿no? Se parte. Acá también se parte. Sería así. Ahí está. El conjugado de uno, es uno. El conjugado de Z, Z, Z raya. ¿No? Ahí lo que estoy haciendo es esto. Mira, acá, ahí, me está hablando de el conjugado de uno más Z. ¿Qué cosa es el conjugado de uno más Z? Es el conjugado de uno, más el conjugado de Z. Pero el conjugado de uno, es uno, pues, porque el conjugado le cambia de signo a la parte imaginaria, pero uno no tiene parte imaginaria, no tiene nada que cambiarle. Sería, uh, así me quedaría. Esto es esto. Esto es esto. Y ahí multiplicamos ya, todos contra todos. Acá así viene la multiplicación. Esto por esto, esto por esto, Z por uno, Z por Z raya, acá también uno por uno, uno por Z raya, Z raya por uno, Z raya por esta. Multiplicas todo contra todos. Y simplificas, obviamente, ¿no? Ahí está multiplicado todos por todos. Se van, y me queda solamente, ojo, esto de acá se va a ver. Ahí se van, se va a simplificar. Esto con esto, chao. Z con menos Z, chao. Entonces te queda acá, uno más uno, dos. Luego te queda Z por Z raya, más Z por Z raya, dos veces Z por Z raya. Bien. No te olvides que Z por Z raya, ¿qué cosa es? El módulo al cuadrado. Z por Z raya es el módulo al cuadrado. O sea, ahí te quedaría entonces, dos más, dos veces Z por Z raya es módulo al cuadrado. Nuevamente por la propiedad que está en la nube ahí. Todo número complejo comunicado por su conjugado es el módulo al cuadrado. Pero como el módulo tenía ya, el módulo tenía, mira acá, R de 3, le elevas al cuadrado, ya está. Vamos a hablar de esto. Ahí está. El módulo es Z, pero el cuadrado es raya de 3 al cuadrado. Y ahí ya queda 3 por 2, 6 más 2, 8. La respuesta la encontramos en la alternativa de él. Bien. Bien, bien, chicos. Entonces ahí hemos llegado al final de nuestra sesión, programada para el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. Paso a compartir las claves de los propuestos. ¿Tienen alguna duda, chicos, por favor? Todo claro, profesor. Muy bien. Entonces ahí están las claves, chicos. Ajá. Ay, perdón, 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 perdón. Ahí está. Muy bien. Ahora sí. Les agradezco muchísimo por su atención prestada. Buen inicio de semana para todos, chicos. Nos reencontramos el próximo lunes. Siguen estudiando, siguen esforzándose, chicos, para que así logren conseguir sus propósitos trazados. Me despido. Hasta la próxima semana, chicos. Uy, de chao. Gracias, profesor. Chao, nos vemos, chicos, nos vemos. Vamos a despertar esto y salimos por acá. Nos vemos, chicos, nos vemos. Chao. Así, chao. Gracias.